Una de las consecuencias del cambio climático es el proceso de deshielo de los grandes glaciares de la Tierra, tal como ocurre con el permafrost siberiano en Rusia. Los cuales además de liberar más carbono del que pueden absorber, también han dejado al descubierto microorganismos que se encontraban atrapados en el desde hace mucho tiempo y que podrían afectar la salud humana. Para los expertos, la activación de antiguos virus representa una potencial amenaza para la humanidad, pues un nuevo virus podría causar otra pandemia, tal como la provocada por el COVID-19. Y podría acercar a la humanidad a una nueva extinción masiva de especies, donde los seres humanos podrían encontrarse entre las primeras víctimas. De ahí que la protección de la vida en el planeta y la prevención de amenazas a la salud pública deben ser prioridades que trasciendan las fronteras y las divisiones geopolíticas. Según la UNAM, este año un grupo de científicos rusos, alemanes y franceses reportó, a partir de muestras antiguas del permafrost siberiano, el aislamiento de 13 nuevos virus eucariotas, 7 de los cuales son pandoravirus, y de los cuales, algunos pueden causar infecciones tanto en los seres humanos como en otros animales.